Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Fútbol en América, una nueva edición. No han incluido el partido del que quería hablar, que es el clásico cusqueño, entre Garcilasio y Cienciano, 40.000 personas. No, es que no lo pusiste, pues, este mandelito en el videoclip. Y bueno, pero no estoy enojado, nada más quiero decirlo, porque en el Perú, un partido de casi 40.000 personas no puede pasar desapercibido. Y en el Cusco, la cosa va mejorando, va creciendo. Tienen tres equipos, hoy Cusco con Cristal también fue un partido caliente. La competitividad en esta parte del país va mejorando y eso a mí me parece un paso adelante. Ganó Universitario, ganó sufriendo, ganó con nerviosismo. ¿Cómo ganó Universitario? Ya lo vamos a hablar. Y por supuesto, alianza a ritmo, no diría que de entrenamiento, pero, digamos, manejando el partido, derrotó a un boys que ya no tiene técnico. Un boys que está volando muy bajo y creo que a esta altura se está quedando cerca de la zona del descenso. Pero también en Pato Cristal hay mucho más para comentar. En esta edición, señor de la Piedra, buenas noches, ¿por qué me quiere usted imitar? Oscar, hermano, ¿cómo están? Oscar, Erick, ¿cómo están, amigos de Fútbol en América? Restan cinco fechas. La U tiene la chance de afrontar partido a partido como una final, porque no solo es líder de clausura, sino es líder del acumulado. Y a diferencia de Melgar, Alianza y Sporting Cristal, en cualquier orden, el único que podría darse, entre comillas, el lujo de tropezar una fecha de las cinco es la U. Porque quedaría protegido en alguno de los dos lados, ¿no? Sobre todo en el acumulado. Alianza, pelea el clausura, pero depende de los números de Cristal y Melgar, pensando en el acumulado y para llegar a una final directa. Y Melgar y Cristal dependen de lo que pueda ser Alianza para pelear con el clausura, con universitario, y no tropezar para no salir de la chance de poder disputar una semifinal. Se vienen cinco fechas absolutamente calientes en el campeonato. No lo destaqueo, Gitar, pero lo hicieron bien, ¿ah? Cristian Cueva, ayer en el partido del Clásico, y ayer Paolo Guerrero marcó su primer gol con Alianza. No lo destaqueo, nada más quiero decirlo, no estoy diciendo que vayan a la selección, ni mucho menos, solamente quería destacarlo. Del portal, buenas noches. ¿Qué tal, Erick? ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Complemento, buenas noches para todos, complemento a lo de Richard. Agregando que, bueno, obviamente comparto todo eso, y es cierto porque son los números, pero en teoría, Alianza, que también depende mucho de sí mismo, para tratar de darle casa a la U, digo mucho, no 100%, porque obviamente la U tendría que caerse, juega contra Melgar y Cristal juega contra la U. Quiere decir que Alianza podría tener un mejor acumulado, y en su defecto, si es que no lo tiene, eso significaría que Cristal le puede hacer partido a la U. No sé si se ve por ahí. Si es que Alianza no puede ser mejor que Cristal en acumulado, podría significar porque Cristal le robó puntos a Universitario, por ejemplo, ¿no es cierto? Si se mantiene real. Pero bueno, son cosas que vamos a visualizar más adelante, porque va a terminar esta nueva fecha de la semana, y después ya tendremos, por supuesto, entrenamiento de la selección. Partidos lindos, han goles buenos, y también hay que hablar de lo que pasó en Argentina, ¿no? Estoy asado, estoy asado. Escúchame, el golazo de Casonati es una locura, ¿no? Sí, el golazo de Casonati, candidato a uno de los del año también, ¿no? Un detalle más de los números, la U ha jugado 17 partidos en Lima este año, ha ganado los 17. Monumental 14, 3 en el Nacional contra Alianza, Boys y UTC. La U tiene 3 en Lima en las 5 fechas que restan, visitando Cristal. Si la U gana esos 3, más allá de lo que pase en la primera fecha que viene, en la última que es contra Chancas, de visita, más allá de esos 2 partidos. Si la U gana esos 3 partidos en Lima, si sostiene los números, la U en Lima, asegura la final directa. Claro, ahora, ¿pero no asegura la final directa? Ah, no, no, todavía no lo aseguro, ¿no? Todavía le falta como tal. No, todavía le falta. Coméricamente todavía no lo hace. No, pero él se va a hablar de que asegura la final directa porque de todas maneras... Es inalcanzable. O sea, siendo campeón de la apertura y también un buen acumulado, estaría en la final. Ok. Pero igual, la U obviamente busca ser campeón de clausura para ser campeón de la ciudad. Es lo que busca, creo yo, directamente también. Vamos a la pregunta de esta noche, vamos a avanzar rápido. Tenemos mucho material para compartir. La pregunta es la siguiente. ¿Qué equipo llega mejor a la recta final del torneo? Bien, bueno. Fundamentalmente los que pelean el clausura en este momento, Universitario, Alianza y Cristal y Melgar, que todavía tienen alguna chance. Bueno, empataron Cristal y Cusco, ¿no? Sí, falta jugar Melgar todavía, mañana va a ser campeón. Melgar juega mañana. Bueno, y en teoría Cusco tiene partidos de visitantes que no son visitantes, ¿no? Claro. Podría jugar en Cusco. Y juega bien en Cusco, ¿no? Sí, claro. Va a ser una piedra en el zapato para cualquiera. Aquí, allá o donde le toque jugar. Bien. Algo me pareció inevitable. Me pareció que tenía que acontecer, y lo veo con buenos ojos, el regreso de José Guillermo del Solar a su casa, a Universitario, después de una ya casi inexplicable ausencia de tanto tiempo. Hoy la gente la aplaudió, fue al Monumental, lo agasajaron, pero hay mucho más de la antesala del U Comercio. ¿Sabes qué? Me acordé de ti cuando vi la imagen de Chemo, porque tú lo comentaste el año pasado. El año pasado, sí, claro. Es que no tenía sentido. Tú comentaste el año pasado. Es como que Gualdir tiene que volver a Matute. Pero lo comentaste el año pasado. Sí, claro que sí, claro. Me acordé de ti cuando lo vi hoy en la tarde. Vamos a Monumental, ¿les parece? Vamos de inmediato a la antesala de un partido que fue bastante distinto a lo que se esperaba. Bueno, más de 50.000 personas en el Estadio Monumental, en lo que muchos, gran mayoría, pensaba iba a ser una victoria de cajón. Sí. Hasta cómoda. Fue lo que se dio con la Ui Boys. Hasta un lado, ¿no? Con la Ui Boys, uno pensaba que la U iba a pasarlo por encima. Pero en lo futbolístico, yo no diría que la U lo sufrió, ¿no? Porque este es de los primeros intentos en una contra de un Comercio con de Jesús. Pero la U en el trámite no tuvo problemas para generarle ocasiones de gol. Es más... A ver, a ver, recuerden algunas de Britos. Sí, claro. No, Comercio no le hizo daño a la U, por eso decía, este es la primera y la única, ¿no? Después algún intento de remate. En segundo tiempo, un remate de Jesús. Pero por si yo fuera de cámaras, comparaba el partido de UTC con la U en el Nacional y este. No, ese fue más duro. UTC tuvo chances. Mucha. Sí, claro. UTC tuvo chances. El arco de la U peligró, en cambio acá no. Concha, muy buena respuesta del que fue la figura de la cancha para mí, el arquero Willy Díaz. Coincido. El arquero de Unión Comercio, Valera. Este es el remate de Valera. El error que cometió Lago en el primer tiempo es que cuando tuvo intención de hacer el juego por fuera, lanzaba los balones al área para el cabezazo y allí Comercio estuvo bien. Despejó mucho el juego aéreo, Comercio. Era numeroso. Comercio para defender en el área. Difícil. Sí, ahí está. Pero Comercio defendía bien la pelota de movimiento. Pero táctica fija, la U casi siempre ganó. Y es porque Comercio a veces hacía marca mixta. Riveros, miren los Riveros, ¿ah? Claro. Siempre estuvo libre. O sea, no sé quién tenía la marca de Riveros ya, porque a veces como que se esturdaban, pero Riveros siempre encontraba la fórmula. Y ya también hay más mérito de Riveros, porque no solamente en este partido. Partido anterior, Riveros, o va el segundo palo o el primero, y siempre va libre. Es otra. Impresionante esta temporada. Es el cabezazo de Riveros. Impresionante lo que saca Willy. Ya tenía la U, el remate de Concha. Ya tenía esta, la de Benedetto, que salió desviada. Y iba a tenerla más clara con Valera en esta. No, el pase de Flores controla a Valera. Y la pelota le sale fuerte abajo, pero desviada. Con Boyce tuvo un control mucho más difícil y terminó en gol. ¿Qué pasó ahí? ¿Ah? No. No, por tal, tú crees zurdo. También te fallan esos goles. No, lo que pasa es que ahí no pateas. Pateas con un poquito de temor a la pierna que está cruzando. Entonces tratas de no hacer todo el recorrido de la pierna, si no lo aguantas un poco, y ahí puedes pifiarle. No pifiarle, sino no entrarle... Velleno. Sí, 100% de precisión, ¿no? Pasaba Polo también por derecha. Por eso es importante a veces incomodar. Si no vas a llegar, incomoda, como lo dice el defensor, ¿no? Bueno, acá Pereguedes reclama una falta, pero no hay nada, ¿no? No, no, viene el defensor. Porque es más la cabeza de Pereguedes hacia la pierna del jugador, más que la pierna del jugador hacia Pereguedes. Yo tengo una óptica del partido, ya se la voy a dar, pero acá otra vez la voy llegando por los costados. Así como con Polo, por la izquierda con Cabanillas y Valera, en una noche en la que se le cerró el arco. ¿Sabes qué me gustó de la U? Este señor, Cabanillas. Porque no tendrá el desborde y la velocidad de Porto Carrero, pero tiene la precisión en sus pies para dar pases. Pero siempre fue su fuerte. Claro, pero es que en este partido como 3, 4 asistencias, pero para que la gente de la U pueda anotar. Ya había hecho dos cambios en la U, el Tuncha y Costa, salían Flores y Concha, esta era atajada también. El centro de Polo por derecha. ¡Oh, tapó 9 puntos este muchacho! Sí, no, Díaz, por Díaz no termina con 3 goles más. Resionando, ¿no? ¡Qué tapó Díaz! ¿Cómo es la continuidad, no? Y atención acá porque va a llegar el gol de Universitario. Miren lo que va a hacer el Tunche. De primera la cuela en el segundo palo, sabiendo que están los compañeros, poste tras el cabezazo de Pérez Guedes y aparece el otro hincha que se metió a la cancha, ¿no? Aldo Corso, tremendo con el cabezazo, ganando en esa pelota que, bueno, su fuerte, porque él cabecea bastante bien. Pero miren los jugadores de Uncomercio y hay tres que están quedando parados, rezando que la puerta no entre, pero ya, más no podía ser el arquero, ¿no? Ya no podía ser. Y con Boy Corso tuvo un cabezazo al palo, ¿no? A mitad de semana. Acá le queda el rebote para el 1-0, claro. Y le daba tranquilidad a la U, pero yo siento que la U no tenía preocupación porque generación de juego había en Universitario. Y parecía, por lo único, lo que uno veía en el partido, que el gol era inminente. Tardo o temprano iba a llegar. Pero yo tengo mis dudas, ¿ah? Porque sí es cierto, el gol era superior, llegaba por derecha, por izquierda, por todos lados, pelotas cruzadas. Pero la pelota no entraba, pues. Sí, esta es una carranza. Esta es una carranza. ¿Y esta de acá? A ver, vamos a verla. Para mí no, y si hay, creo que afuera. Sí, afuera. Para mí, para mí, esto. Lo toca afuera, ¿no? Son las mismas que hizo Christopher González la vez pasada, que dejas el pie para impactar en el jugador que te marca. Esta es la que te decía de Jesús, ¿ah? Otra vez, perdón, otra vez de Jesús. El remate fuera del área. Y le manejó la pelota. Unión Converso le manejó la pelota a la U como 12, 13 minutos. Se la tuvo de lado a lado y la U no tenía cómo sostener, no recuperarse tan rápido. Esta era otra jugada por derecha. Polo El Pase, Pérez Guedes, que remataba. Era el 2 a 0, pero invalidado por posición adelantada. Otro intento de Valera. Finalmente ha ganado la U, el cuarto triunfo consecutivo del equipo de Fabián Bustos. Muy bien, gracias Richi, gracias Oscar. Ahora es el turno de Valeria Piazza. Muy bien, revisamos el compacto, pero ahora es el momento de las declaraciones post-partido. Fue un partido muy duro, difícil. Sabíamos que iba a ser así, es más, lo hablamos la semana. El equipo que obviamente viene hasta demostrarse, a crearse su partido. Y dentro de todo hicieron un buen partido, ¿no? Obviamente igual, o mejor, ganamos mucho. Hay partidos donde la cosa cierra. Es duro eso, pero bueno, gracias a Dios, se ganó. Fuimos superiores, cuando se mueve tranquilos. Así que bueno, vamos con fe y igual siguen siendo con humildad, ¿no? Porque esto es este paso a paso. Me tocó hacer gol hoy día. Ganamos, que es lo más importante. Creo que a todos nos pueden ser felices. Y bueno, falta todavía cinco fechas que es este paso a paso, ¿no? Y el siguiente partido es a muerte, así que con fe. Lo resolvimos, que es lo importante, en un momento del torneo que había que ganar y se ganó. Y que creo que en esta racha de estos partidos hicimos los deberes y bueno, lo seguimos manteniendo donde queremos. Me gustó el cómo porque ganamos y porque había un solo equipo que quería ganarlo y otro equipo que quería que no lo ganáramos, obviamente a su manera. Nosotros desde que salimos a calentar sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Es imposible salir y pensar que a un equipo le vamos a meter una goleada. Creo que si pecamos de confiados, no hubiera pasado factura. En lo personal, ¿consideras que hay un poco de presión también? Porque Alianza está ahí sumando y peleando de liderato fecha a fecha. Bueno, nosotros, como dije, estamos enfocados en nosotros y solamente tenemos que ganar, ¿no? Partido salir a ganarlo y solamente concentrar en nosotros. Y obviamente que también la gente influye de afuera, quiere ganar rápido el primer minuto, obviamente que también es difícil. Tuvimos ocasiones de gol, creo que podríamos haber hecho algún gol antes, pero bueno, el fútbol es así también, el arquero hizo un buen partido, el arquero de ellos también resolvió un par de jugadas difíciles. Sabíamos que teníamos que asegurar también estos tres puntos en casa y, bueno, pensar en la semana para ir el domingo a buscar otros tres puntos, pero era fundamental ganar hoy. Muy bien diciendo para ustedes esta pelea fecha a fecha que están protagonizando con Alianza ahí por el liderato. Nada, siempre sabemos que se va a definir en la última fecha, está todo muy parejo, así que nada, tratando de dar el máximo para poder ganar, que sabemos que todos los rivales son muy difíciles. Sí, en Comercio está último y también hizo un gran partido, así que van a ser todos los rivales muy difíciles. ¿Querés dar su opinión también, creo, tu hijito, no? Sí, sí, no me deja, me pone nervioso porque no puedo hablar tranquilo. Tuvimos varias situaciones de gol donde pegan el palo, el arquero atajó también, otras de Ramos y nada, son situaciones que por ahí, los nervios, nada, teníamos que ganar, se hizo lo que había que hacer y hay que seguir por el mismo camino. Creo que se complicó, se complicó un poco más de lo vital, pero nos han hecho partido, creo que hicieron un gran partido. Insistimos por todos lados, a veces no se da, así que, bueno, gracias a la insistencia del equipo, a la oportunidad de Aldo, pudimos tener los tres puntos que es importante para nosotros. Los puntos son importantes para nosotros, nos faltan cinco partidos, si no me equivoco, y tenemos que seguir concentrados. Bien, porque es un ídolo del club y se merece esos reconocimientos. Esto se va a definir hasta el último, tenemos que estar concentrados en los partidos que tengamos y seguirnos, seguir en nuestro máximo nivel. Gracias. 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 Probabilidades. Probabilidades. Es más probable que la U gane todos sus partidos a que lo hagan los equipos que vienen atrás. Probable, ojo, ah. No digo que sea, que se va a dar. Por números. Y es porque si tú quieres elegir un fixture de un equipo de los que están peleando arriba, yo diría elijo a la U. Esa, esa pregunta te iba a hacer, iba a ser esa pregunta. Ajá. Los próximos dos partidos. ¿Quién tiene mejor calendario? La U, que visita a Comerciantes Unidos y recibe ADT en el Monumental, o Alianza, que recibe a Melgar, rival directo. Eso es la final. La acumulada. Y que va contra UTC en Cajabamba. Para mí la U. La U. Entonces, yo creo que es el momento para la U, la U pelea de ofrentes. Yo creo que el acumulado es inminente, que la U va a ser uno o dos. O sea, la final directa, creo que la U la va a asegurar. No va a ser, ¿no? Ya tampoco nos pongamos tan estrictos, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Para cualquier equipo, jugar una final es un playoff de vuelta, dos partidos. Tú te preparas para la final para dos partidos. No perder uno y ganar el de local, ¿no? Claro. La U tiene que ver los cinco partidos que quedan como cinco finales. Como cinco playoff. Como cinco playoff. Claro. Porque si la U es capaz de dar el golpe que no ha dado en el año, que es ganar en la altura, y gana ADT, ¿quién sabe si Alianza tropieza en esos dos partidos que tiene complicados? Yo no descartaría que Universitario vuelva a jugar un partido como el de hoy, con esos nervios, con el arco cerrado, que le cueste mucho llegar al gol. Más allá de los nervios que hay en la U, yo creo que la U tiene una fortaleza. La U es un equipo que es difícil que le marquen y que le generen. O sea, no hay un rival, salvo, me corrijan ustedes, que lo pase por encima la U en ocasiones de gol. ¿No? No, no hay. Es el equipo con más gol. Es el equipo con más gol, es el equipo que mejor ha defendido. Y si tomas en cuenta, quedan cinco fechas. Si sacamos las últimas cinco fechas de la U, ha hecho 13 de 15 puntos. Y en las cinco fechas la U adelantó. Porque en Cusco, que el partido que es el que empató de visita, la U adelantó en el Prado. Y casi se lo ganan en el final. Y casi se lo ganan. Hay por cinco milímetros que no... Por eso. Sí, o sea, como que aparentemente en estas dos fechas que vienen, o en esta fecha que viene, lo que más le podría jugar en contra, no solamente a la U es que es visitante frente a comerciantes, sino que justamente tenga mayor nerviosismo por no marcar rápido, que se acostumbró a eso. La U se acostumbró a marcar rápido o marcar el primer tiempo y manejar el partido. Más, a los partidos de la U le sobraron tiempo. Ajá. Porque ya estaban resueltos. De repente eso le podría jugar en contra. Por lo otro, Cristal tiene que enfocarse como que, ojo, todavía tengo un partido contra la U. Melgar tiene que enfocarse que también tiene un feature que le puede favorecer porque juega también con rivales de altura. Y Alianza tiene que pensar que el partido que perdió con Grau daba lo mismo si perdía o empataba. Alianza tenía que ganarle a Grau. El empate o la derrota da lo mismo, porque la diferencia de goles de la U es superior a Alianza. Si hoy Alianza hubiese empatado con Grau, estaría en igualdad de puntaje, pero la diferencia de goles de la U es abismal. La diferencia de goles. Entonces no lo iba a alcanzar Alianza. Entonces, creo que cada equipo tiene que enfocarse de esa forma para ver si a fin de campeonato tenemos dos, tres, cuatro equipos que pelean. Y estamos hablando de cuatro equipos protagonistas que cada uno tiene su fortaleza. No es que la U es el único que juega. Pero, yo lo decía hace un rato, si la U tropieza un partido, el clausura no está en riesgo porque es puntero y lleva puntos sobre Alianza. Y el acumulado menos, porque al tercero que es Alianza le lleva ocho en el acumulado. La U tiene una pequeña licencia, digamos. Si Alianza tropieza, compromete el clausura y el acumulado. Si Cristal tropieza, se despide el clausura y compromete el acumulado. Y si Alianza tropieza, chao. Entonces, así como tú lo analizas Eric y dices, yo siento que la U y veo que la U juega de una u otra forma con nervios. Claro, todos van a jugar con nervios. Y los nervios van a pesar más para el que no tiene posibilidad de tropezar. Y creo que ahí la U todavía tiene una chance más. Claro, los nervios de los demás están enfocados a lo que les queda por pelear. Me caigo y chao. Claro, pero el nervio de la U es que estoy cerca de lo que soy. Claro, claro. Es como que son diferentes sensaciones, pero ansiedades estoy. Estoy a 100 metros de la meta. Claro. Entonces ahí viene ella, se pone tenso el músculo, ¿no? Claro. Que te puedes acalabrar. Que te puedes acalabrar. Claro, claro. Yo creo que ha pasado ella como universitario, que me parece completamente natural. Y que también creo en Cajabamba contra Comerciantes Unidos va a ser también un partido durísimo. Sí. Mucho nerviosismo también. Si no lo abre temprano. Sí, pero para beneficio de la U y del técnico y de los jugadores en realidad, el nerviosismo de la U estuvo en qué? En la definición. Claro. No en el juego. Si el nerviosismo se vea trasladado al juego, te preocupa mucho más. Claro, claro. Porque la definición solamente depende de un toque, no de la elaboración en conjunto. En la elaboración no hay nada que discutir. El equipo no se cayó. De verdad. Fue solamente el toque individual y eso es algo más fácil de corregir que todo un colectivo. Entonces creo que eso lo puede tomar bien gustos y compañía. No, no. Cristal. No sea. No, Cristal. Es que escúchame. Vamos a ver cómo llegan. No, no. No, no, no. Yo sé. Pensando entre ellos dos. Pero si empata. Pensando en los que te estás jugando. No, yo sé. Pero claro. Tiene más obligación Cristal. Pero la U no puede perder si es que Alianza gana. Claro, por eso. No puede empatarse si es que Alianza gana. No, pero Richi dice que igual tendría prácticamente un pase en la final porque... No, no. Es que si se juega en la U y Cristal y Alianza todavía un punto, o sea, Cristal tiene obviamente la obligación de ganar para pelear todavía. Pero la U de no ganar y Alianza ganar, Alianza lo va a salir en la locura. Por eso que el nerviosismo de Cristal sería, no me puedo caer. Porque obviamente que es difícil calcular hoy cómo van a llegar acá a tres fechas. Claro, claro. Yo hago la pregunta hoy... Por eso le digo un punto. No, yo hago la pregunta hoy por lo que se está jugando cada uno. O sea, Melgar-Alianza es una final. Sí, claro. Esa es la gran final. Melgar-Alianza es una final para ambos. Claro, es la gran final. Para ambos. Si Alianza le gana a Melgar, no solamente... Vamos a ver cómo queda Melgar mañana. Hay un tema importante para Alianza. En el acumulado de ya no ser cuarto, sino tercero. Sino que Melgar lo saca de carrera del clausura. Sí. Ahora, me dice acá Mandirito que más final para Melgar que para Alianza. Para mí es más final para Alianza. Para mí es más comprometido para Alianza que para Melgar. Porque Melgar, digamos que... A ver, con todo cariño, yo soy pro Melgar, pero... No es la primera vez que pierde el paso. No es la primera vez que Melgar llega hasta la penúltima y se cae. No ha logrado sentarse en la mesa de los grandes. Yo lo enfocaría porque... A Melgar... Yo lo enfocaría por este lado. A Melgar le interesa Melgar. A Cusco le interesa Cusco. Ajá. Pero Alianza y a Cristal le interesa Alianza y Cristal y también que se caiga a la U. Claro. O sea, a Melgar no le... Si la U campeona, a Melgar no le importa. No le da igual. Pero si campeona la U, sí le importa a Cristal y sí le importa a Alianza. Más alianza que Cristal. Claro. Más alianza que Cristal, por supuesto. Dada la situación y como se vio el año pasado. Claro. El gran logro... A Melgar le preocupa a Melgar y punto. Porque... No le veo a Cristal chapa de campeona. Ah, no, yo sé. No le veo. No le veo a Melgar. Oye, si Melgar no campeona, ¿te gustaría depender a la U? Sí. No me interesa. Claro. Pero si le preguntas al lincha de Alianza y de Cristal... Oye, no campeonan ustedes. ¿Te gustaría depender a la U? ¿Te van a decir? Claro que sí, claro. Es así. Y centenares. Por eso. Yo creo, insisto. Lo que quieren evitar. Por bien ganar el logro. Yo creo que hoy, por números... O sea, por la racha de... Le decía hace un rato, ¿no? 51 puntos en Lima y la U ganó 51. Y le quedan 9 en Lima. Sí. O sea, la tendencia dice que... Si la U ganó a los 9 nadie tendría que sorprenderse. Claro, claro. A pesar que Cristal está en el medio, ¿no? Por números. Por funcionamiento. Porque de los cuatro equipos que pelean el título hoy... Incluyamos a Cusco. El que menos cambia es la U. El 11 de la U está... ¿Verdad, no? Richie, este... Tú asume nomás. Esto es lo que tú piensas y son tus números. Eso fue lo que yo le dije. Son tus números. ¿No? Y este... Y tuvo razón. Aquella vez. Así que hincha universitario... No te... Ahora... Yo pondría un cuadro tuyo ahí porque... Pero no, no... Este es... No, siempre digo lo mismo. Los números te dicen una cosa, pero los números hay que sostenerlos, ¿no? Sí, claro. Hay que... La U tiene que sostener lo que ha demostrado hasta aquí. Pero yo hago el análisis en base a lo que se ve en la realidad numérica. Y si la U sostiene la racha que tiene en Lima y en el Monumental, yo veo la U que ya aseguró la final directa. Y si la U es capaz de golpear en alguna de las dos alturas, yo te diría que la U va a ser campeón directo. De acuerdo. Yo me fui... Van a estar contentos ahora. Eh... Claro, ahora sí no lo van a insultar por las redes. Eso es buenísimo. Pero bueno, hay que jugar los partidos. Obviamente hay que jugar los partidos. El fútbol es así, muchachos. Así que hay que aceptar nomás esos golpecitos. Bueno, me apena por Bois. Me apena por Bois porque siento que la misilera está dando... Está volando muy, muy, muy abajo. Muy abajo de su condición de un equipo tradicional y grande del Perú. Pero bueno, lo que ha pasado... Ciertamente ha perdido con el 1 y 2. Pero lo que ha pasado en estos últimos días con Bois es sencillamente un maltrato de aquellos, ¿no? Mérito de la U por golearlo. Mérito de Alianza también. Eso no está en discusión. Pero Bois tiene que hacer algo de cara al futuro inmediato. Porque la verdad, el equipo rosado está en una condición que no condice con su historia de ninguna manera. Y Alianza, sus hinchas viven una... La ilusión está ahí, intacta. Y más aún que Paolo Guerrero ya por fin pudo marcar su primer gol con la camiseta blanqueazuro. Hoy unos angelitos llegando en sus buses a Norte. ¡Cómo me encanta el fútbol así, traslados así! Y un lindo clásico, pues. Alianza por un lado tomando Sur y Bois tomando Norte. Aquí la primera del partido. Con Noriega y más o menos la misma fórmula, ¿no? El tiro de esquina. Aquí otra vez Noriega. Termina tapando Riva de Negra. Alianza con cuatro campos a diferencia del partido de mitad de semana, ¿no? Quevedo, Aguirre, Paolo Guerrero y Sabas había cambiado los dos puntas. La pregunta es ¿por qué hizo estas variantes socio? Entiendo que por la rotación, ¿no? No. Yo te digo una cosa. O sea, yo sé lo que explicó. Yo te voy a responder después. Ok, ok. Yo te voy a responder después. Porque a mí tampoco me cerró la respuesta. Y alianza... Bueno, un solo equipo en la cancha, la verdad. Bois está jugando un torneo irreconocible y acá el penal contra Paolo Guerrero. De comienzo no la pude ver, pero es un planchazo, ¿verdad? Sí, hay penal, hay penal, ¿no? Abajo es, ¿no? Acá, acá, acá. Ah, está medio tapado. Claro. Y después Sabas controla y... Si Paolo no hubiese... Si esta entrada no hubiese sido tan fuerte, ¿el penal lo pateaba Paolo? Yo creo que sí. Sí, claro. Yo creo que sí. Y Paolo... Yo creo que es claro, si estaba bien o no. Y Paolo lo pateaba, ¿no? Ahora, me pareció, me parece, que la presencia de Pablo Sabas se impone en alianza. Gol contra Manucci, gol contra Cienciano, gol contra Bois. Y está agarrando al ritmo. Goles son amores, amigo. Acuérdate, hace unas fechas cuando recién comenzó a jugar, se le notaba un poco pesado, ¿no? Claro. Todavía... La distancia futbolística se notaba. Sí. Ahora ya es el principal delantero de alianza. Y tiene el físico, tiene la fuerza, el empuje. No alcanza el nivel del año pasado. Y además de eso, se entendió bastante bien con Paolo Guerrero. Así que, yo creo que por ese lado fue un acierto de Soso. Tiene desaciertos, también tiene aciertos, claro que sí. Y aunque Bois lo intentó, con un poquito de desorden, alianza le quedó a la contra. La verdad que solamente había visto un poco de Aguirre en esa Copa de los Reyes, Ciudad de los Reyes, ¿no? ¿Vos habla bien? Claro, y ahora lo vi, lo vi bien. Sí, claro. Con fútbol, esto con... muy frontal. No laterizó el juego, la verdad que también cumplió en la marca. No tenía muchos minutos. Sí, la verdad que me sorprendió para bien. Ahora, le pudo pasar que lo echen temprano el partido, ¿no? Sí, claro. Porque cometió dos faltas. La primera cortando el juego, una maría bien merecida. Y la segunda la salvó. El árbitro Ovaro lo... Sí, de acuerdo. No, lo... Ramos tuvo una lucha particular con Guerrero, ¿no? Compañero de selección. Sí, acá. Lo que sí igual, aparte de que Soso combine los delanteros y haga estas variantes, este sí me llamó la atención que Quevedo juegue... Esta es la primera maría, ¿no? Esta es la maría, no hay ninguna discusión. Cortando una contra, ¿no? Sí, la falta. Una contra de dos. Y acá Viamarín, pero... Se había sancionado fuera de juego. No estoy tan seguro si era fuera de juego, pero... Pero Viamarín terminó definiendo desviado. Pareciera que sí, ¿no? Pero... Y esta es la que comentamos, ¿no? Esta pudo ser la... La maría. Yo creo que hace bien Aro porque la jugada ya es el costado y no se adelante. Por eso creo que hace bien en no sacarle una segunda maría. Pero ya quedaba en el borde de la cornisa, porque... Eso sí. Una fatita más y era roja. Y atención acá. Claro, y sobre el final del primer tiempo, el error de despeje de Boyce, la controla Freites, que aparecía de sorpresa en el área, para el 2-0 de Alianzas, que obviamente le daba tranquilidad. Claro, no hace un error de Boyce, pero igual, la resolución... Sí. Sacarse así al despensor, tener la tranquilidad para enganchar con la izquierda y después definir con la derecha. Sí, pero lo que hace Carvajal también es increíble. ¡No, claro! ¡Horror! ¿Pero esto? El error de Carvajal. Ah, no, no. A partir de acá ya es una definición suntuosa la de Freites. Y el partido, en ese instante, se terminaba. Claro. Se terminaba. Y Alianzas no tenía... La U en el primer tiempo 2-0 con Boyce. Sí. 2-0 igual, ¿no? Y tenías al otro lado un equipo con poca reacción. El triunfo estaba prácticamente sellado por el trámite del partido. Este es un remate de Techera. Pero igual que bien se han complementado los tres enterrados en Alianza. La verdad que... A mí me gusta mucho lo de Noriega, ¿no? Sí. Llegó, este... Claro, llegó y se ha consolidado titulado indiscutible. Ya, por ejemplo, Cagui rejugó en la María. Ah, claro, se corrió, se corrió. Claro, ya, listo. Que te aplaude la tribuna antes que me saquen a mí de la cancha. Claro que sí, claro. Pero... Porque yo pensé que lo iba a sacar el técnico. Bueno, sacó Zambrano por eso, ¿no? Lo sacó para que juegue con Melgar y no quede... Tenía cuatro amarillas. Claro. Y esta es la contra de Alianza. Que terminan combinando Guerrero y Sabas. El remate de Sabas. El rebote. Y aparece Paolo Guerrero para marcar su primer gol. Profesional. Con Alianza Liga. La gente había pagado boleto para ver Alianza, pero también para ver esto. Que Paolo marque su primer gol con la camiseta blanquiazul. Algo que querían de todo corazón y el propio Paolo, ¿no? Con su celebración, la verdad, espantosa. Es que así baila Jefferson y Cucurucho en el programa. Yo sé, yo sé. Bueno, así no, pero... Ahí se va. Es la idea, es la idea. Sí, pues ahora, rápido el contraataque, ¿no? Sí. Son cuatro contra... Bueno, son tres contra dos. Vienen corriendo los del Bois también, hermano. Que pidan permiso en un trillo para correr, hermano. No le quito un mérito, digo, a lo que hicieron Sabas y Paolo. Pero siento que la defensa de Bois da muchas ventajas también, ¿no? Y acá el pique de Paolo con calidad. Porque los dos iban abajo, tanto Ramos como su compañero. Y Paolo la levanta para que no pueda ser interceptada y marca el tercero. Esperando tal vez que vengan un par de goles más, ¿no? El festejo es para su... El festejo es porque lo había prometido. ¿No? Le había prometido eso a Farfán y a Guizazola. Y bueno, Paolo cumple con gol y con su celebración. Luego vienen las primeras variantes de Alianza. El ingreso de Barcos. Se va Paolo Berrero. Esto fue lo que se habló con Manucci, pues. Bueno, ya había, como lo decía Óscar, ya salió Zambrano. Que el cambio sea cuando el equipo esté ganando 2-3-0, ¿no? Sí, claro. Lo de Zambrano fue en el entretiempo. Y bueno, en la tribuna norte había una persona que había quedado lastimada, había quedado, pues, afectada a un tema de salud y tuvo que la ambulancia hacerse presente. Y aquí... Este es el roce de Cabellos con Bueno, ¿no? Yo no veo que Cabellos le haga nada. Este es la María Morales. La María bien sacada. Fuerte abajo. Fuerte arriba, perdón. Y va a tener una chance más Alianza. Acá está. Guamán que había ingresado, ¿no? Sí, había entrado Guamán. La pelota iba... Bueno, iba de derecha hasta el fondo. El centro, que no va a traer... Perdón. Por supuesto que había pasado a la línea, ¿no? Sin ninguna duda. Ahí está, ahí está. No, ni siquiera... Muy marcada, muy marcada. Muy marcada. Absolutamente. Esta es la jugada que quería marcar. Ahí o no... Acá remate de bigotes. Claro, ese es el tiro del palo de Rodríguez. En una... Que es una jugada que... Que hacen bien por derecha Cabellos y Guamán. Y este es el pase de Barco. Esta es la jugada de Catriel, ¿no? Que iba a terminar en una polémica. Amaga. Se saca primero a Carvajal, me parece. Y ahí el centro y la mano de Mansillo. Pero primero cobraron el upside. Pero cobraron el upside. Sí. Bueno, las líneas determinan que hay upside, pero... En la toma es difícil. El Lion es más técnico de Boyce. Seis partidos sin ganar para Boyce. Cuatro partidos sin anotar. Escuchemos a los protagonistas. Jugamos tres partidos en el marco de siete días. Eso para un entrenador en cuanto a... La adjudicación de titularidades. Haber jugado un partido que implicó un desgaste en cuanto a lo condicional. Muy elevado. Y hoy creo que el equipo, bueno, no resintió su propuesta. La propuesta original que tiene. Y lo que vuelve a marcar es que, independientemente de los jugadores que salten al campo, esta alianza tiene una intención clara de principios que componen esta identidad. Paolo viene mostrando una evolución que yo considero que es muy positiva. Y en ese marco entendí que era el momento oportuno para que él componga el frente de ataque con Pablo. Si bien existen esos 15 puntos en juego, uno responsablemente no puede mirar más allá del próximo rival. Y en este caso vamos a enfrentar un rival directo en cuanto a las aspiraciones. Un triunfo que puede ser más salvado de repente, ¿no? No, la verdad que bien. Contento, una gran victoria. Creo que el equipo fue contundente. Fuimos del primer minuto a buscar el partido. Veníamos a una derrota dura. Así que, contento, contento por la victoria. Antes teníamos que ganar. Veníamos a una derrota, como dije anteriormente. Y nos quedan 5 finales que tenemos que ir a ganar a todas, ¿no? ¿Van a estar pendientes de lo que pasa con la U mañana? Obviamente, estamos pendientes. Pero tratamos de pensar en nosotros y ganar los 5 partidos que nos quedan. Después, esperé de ahí. Con Mati, con Hernán, con Pablo, tratamos de conversar mucho. Porque hay que ajustar esos momentos donde, sobre todo en los entrenamientos, donde se escucha más, ¿no? En los partidos no se escucha. Entonces, tratamos de siempre estar en comunicación, de saber uno dónde está el otro, de estar juntitos. Y nada, después los movimientos comienzan a fluir en el campo. ¿Por ejemplo, te sorprendió que te dijeran, no sé si anoche o hoy, que ibas a ser titular? No, no me sorprendió porque, como te lo digo, en los entrenamientos trabajo mucho para sentirme leve, para sentirme rápido, para sentirme fuerte. Así que, nada, la semana pasada comencé a sentirlo, a sentirme con más empuje aquí, ¿no? De aire, y así que, nada, hoy por hoy me siento muy bien físicamente. ¿Cómo estás pendiente de lo que haga la U mañana, Pablo? No te puedo hablar yo, los rivales. Yo te puedo hablar de Alianza Lima, que Alianza Lima está haciendo su trabajo, como siempre, como el mejor equipo del Perú. Así que, nada, tenemos cinco finales por adelante. Que, bueno, se ha tomado la decisión de dar un paso al costado. Estoy en Boise hace mucho tiempo, en mi casa, pero yo siempre lo mencioné, cuando, de repente, no tengo más que darle. Hay que darle algo a reconocer y a mí no se ha costado. Y creo que, bueno, conversando con el administrador, se ha llegado a un buen acuerdo para que el grupo pueda tener un nuevo comando y dejarme ese chisme. Es complicado, creo. Pero, bueno, son decisiones que se toman, tanto de la administración como de mi persona. Estoy de acuerdo. Porque acá lo más importante es el club. Algunas jugadas polémicas hay en este partido, ¿no? Por ejemplo, las acciones que tienen que ver con... Como que el hombre, la cara nueva de Alianza ayer. Claro, claro. Bueno, en realidad han puesto esa jugada para referenciar a María, ¿no? Y esa era la que la gente hoy reclamaba como segundo de María. Ocho minutos después. Del portal. Para ti no es a María, no está acá. No, porque... De ninguna manera. O sea, puede sacar a María y no pasa nada. Y en segunda roja, pero creo que lo maneja bien porque se va hasta el costado y no está el frente, ¿no? Claro. Igual se ve grotesco porque lo jalonea, ¿no? O sea, de una forma... En la que se desentiende de la pelota. Y acá, Morales... Bueno, le sacaron a María, ¿no? Como correspondía al volante de Bois. Ahí recaminó por la cornisa. Hizo un buen partido, ciertamente, pero también... Pudo haber sido expulsado. Desde la jugada del penal. Que se sancionó antes la posición adelantada. Si no había... No había... No había... No había... Era penal. Por la que pone a Paolo de titular. Y es porque quiere darle más minutos para que Paolo llegue a estar a su 100%. Hoy Paolo ha mejorado. Paolo también declara. Me siento mejor. Con más aire. Para llegar a mi nivel. Entonces, ¿qué hace el técnico y qué hace el jugador? Juega. La única forma que un jugador llegue a su mejor nivel es jugando. Y, obviamente, Sosso aprovechó este partido para que eso pase. Esa es la razón fundamental. Y no lo veo mal, ¿eh? Yo sí lo veo mal. ¿Por qué? Porque... Sosso habló de una preparación de cara a la semana que jugó. Manucci, Grau, Bois. Sí. Con todo respeto por Bois, alianza con el equipo B le ganaba. ¿De acuerdo? La final era con Manucci, equipo al que superó, sin mayores contratiempos. Pero la gran final era contra Grau. Porque tú dijiste hace un rato. Alianza no le servía el empate. Claro. O sea, debió ir a Piura, Mariano Sosso, sin pensar a quién le daba la cuota aquí, la cuota allá. Pero Paolo no fue titular. No, no, no. Yo no hablo de Paolo. Hablo de que, por ejemplo, debió arrancar con Zabac, por ejemplo. Ah, en Piura. En Piura. Yo hablo de Piura. Yo creo que en Piura Alianza debió jugarse todo. Sosso debió jugarse todo por ganar ese partido. Lo termina perdiendo, que pudo haberlo empatado. No pasaba nada. Pero hoy contra Bois, insisto, creo que era un partido donde podía meter a Aguirre. No sé, podía sacar a Zambrano, como que pasó. Podría haber arrancado con Darribo. Pudo haber armado un equipo semi-titular. Porque Bois te lo permitía, pero Grau no. Por la cancha, por el clima, por el rival y por todas esas cosas. Pero por qué mal que ponga a Paolo de Turar. No, no, no hablo de Paolo. No, tú estás hablando de Paolo, yo no estoy hablando de Paolo. Ah, me entendí que me habías dicho eso, perdón, perdón. No, yo hablo que Sosso debió jugarse las carnes contra Grau. Ahí. Y no hacer una modificación. Y contra Grau metió Lagos, por ejemplo. Sí, yo creo que Sosso contra Grau, ya que estamos hablando de ese partido, tuvo una intención que fue, bueno, obviamente que se equivocó porque se dio cuenta en el partido. Y es que Sosso planteó tener más la pelota antes que correrse tan vertical por el calor de Suyana. Por eso, en vez de jugar 3-4-3, jugó esto con dos puntas y con un volante interior para tenerla. Pero Alianza nunca la tuvo. Y como no la tuvo, siguieron corriendo atrás y no tuvo tampoco la verticalidad que tuvo en otros partidos. Entonces ahí se equivocó y cuando ya quiso hacer los cambios, no le funcionó. No, y habían cambios en el segundo tiempo, me parece que se demoraron también. Sí, no, y además que el partido contra Grau, Grau es un rival muy difícil. Y la cancha tampoco te permite desplegar un juego el que es el técnico, ¿no? Sí, claro. No se establece mi interpretación. La idea de Alianza era también saltarse algunas líneas y con jugadores de buen pie intentar lanzar arriba, ¿no? Sí, pero justo en ese partido, ese intento nunca llegó porque los jugadores interiores nunca apoyaron a los delanteros. Entonces Alianza estuvo partido en ese conflicto. Claro, no le funcionó. Ese fue el partido de la mitad de semana, ¿no? Y Alianza generó chances, pero después del 1-0. Sí, claro. De Pato Álvarez. Es que era un partido para el 0-0. Claro, pero no estaba Alianza para el 0-0. No, yo sé, jugó mal, jugó mal ese día, pero fue también mérito de Grau, mérito de comiso. ¿Por qué? Porque Grau ese partido no lo jugó como lo suele jugar. ¿Qué hizo Comiso? A Alianza le cuesta en la elaboración, listo. Juego para atrás. A ver, generame. No le generó. Y de contra con rapidez le pudo hacer daño. Yo creo que es más mérito de comiso en Grau que de mérito de socio en Alianza, lo que pasó a mitad de semana. Ok, no nos vayamos del tema porque Paolo Guerrero también, después de su gol, no pudo ocultar su alegría, cumplió su sueño, ya está en Alianza, ya hizo su gol, rompió el dique y vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. ¡Ojo! ¡Vamos! Un sueño, otro sueño cumplido, el anotar hoy con Alianza. Sí, 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 un sueño cumplido. Lindo momento, siempre esperé hacer un gol a nivel profesional con Alianza, en la división no hice muchos goles pero me faltaba a nivel profesional y para mí es un día muy importante hacer un gol con esta camiseta que la amo. Más feliz por el resultado, veníamos de una derrota, de una caída dura. ¿De qué se trató la celebración? De mis compadres, mis compadres me habían hecho que me comprometa que haga el bailecito que Jefferson y Cucurucho lo hacen. ¿Salió bien o no? Ahí no sé, ahí tienen que poner el número. Generaste el penal, metiste un gol, cada vez más encendido, Paolo. Sí, 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 o sea, quería hacer un gol como sea porque quería sacarme esa presión que tenía yo conmigo mismo. ¿Con mucha ansiedad estos partidos? Estuve más tranquilo, estuve, sí, con mucha ansiedad, con mucha ansiedad por hacer mi primer gol, por estar sobre todo 100% bien para los partidos. Siempre importante para un delantero hacer gol, así que feliz por él, feliz por Pablo también que a todos nosotros los delanteros nos hace bien. Yo sentí una felicidad colectiva. Ese grito fue un grito que le perteneció al grupo. Creo que es lo más conmovedor de esa acción que es histórica, como bien señalás, ¿no? Es su primer gol con el club de sus amores. Y eso, bueno, imagino que debe ser intransferible para él en función de lo que siente. Muy bien, ahí está pasando la, o pasó la victoria de la Alianza contra Bois y ahora se viene una final. La verdad que puede verla con canchita, Richie, ¿ah? Sí, la Alianza Melgar es para verlo con canchita. Mañana juega Melgar contra nada menos que Grau, es un equipo que te puede complicar, ya lo hizo. Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa la otra semana porque creo que es un partido altamente atractivo. Pausa, venimos con mucho más, con Cristal hoy día que pasó por Cusco, pero también ayer con ese partidazo entre Garcilaso y Cienciano. Y vamos ahora al Cusco, para el partido entre Cusco Fútbol Club, los Guerreros Dorados ante Porto y Cristal. Como decía el chino canallero, ¿no? Contalía. La verdad que sí. ¿Quién le faltó? No sé. Que se lesione el árbitro. No, y además si quieres una figura, el arquero Vidal de Cusco fue figura también. Hablando de golazos. Acá viene el golazo de Casonati. Había, tenía la primera intención con Christopher Forticristal y el 1-0. Se ponía adelante Cristal en el minuto 10 del primer tiempo. Ahí está. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Le pega de zurda. ¡Mira dónde pasa! ¡Mira por dónde! ¡Golazo! ¡No, golazo! Es un gol de 3, mi flaco. Es un gol de 3, mi flaco. Sin lugar a dudas. ¿Y acá? Y esta es la jugada, ¿no? Esta es la jugada. Insólito. ¡No! No te puedo ver. Va a sacar Vidal y el blooper de Piero Guzmán. ¿Cabe la posibilidad que alguien aleje acá? Ya puede ser play, muchachos. No, bueno, no, porque el momento es el momento, ¿no? Cero. Yo no pararía de tratar de convencer a los jugadores de Cristal, hermano. Pero sí, claro. No había un peligro, nada, ¿no? No, pero de cualquier forma no puede hacer eso. El que se da cuenta es Cauteruccio, ¿no? ¡Oh, claro! Rondelli no puede creerlo, ¿no? No, Guzmán le rezó. No, Guzmán le rezó. Claro, y Cauteruccio que ya había fallado contra Penny a mitad de semana en el triunfo ajustado de Cristal contra Garcilaso. La antirracha de Cauteruccio, 3 pendales fallados en menos de 5 días. A ver. Bueno, el anterior fue uno, ¿no? Pero lo ejecutó dos veces. Lo lindo fue que el partido tuvo un montón de chances. Sí, claro. Cusco es un equipo que propone y juega bien, ¿ah? Con los que tiene arriba con Tevez, Silva, Colman, Colito. No parecía, pero acá se va a ver la mano extendida, bueno, la mano de depósito. La va a tener que ir a ver el árbitro al VAR y ahí va a detectarla. No es voluntario ni mucho menos, pero la mano existe. Y Tevez marcaba el empate. El 1, 10 goles en el torneo. Complicado la altura, sí. Pero cómo ayuda a jugar una cancha como esta, ¿no? Bueno, ya aseguró Cusco su pase a la sudamericana. En el entretiempo, antes del inicio del segundo tiempo, ocurre esto. Hay un tema entre el cuarto y Rondelli, el VAR lo llama al árbitro. Pero, ¿pero se llega a visualizar en la transmisión? Creo que no. Sí. Parece que es con el legado, ¿no? Ya lo va a explicar el técnico, ahí tenemos las declaraciones. Ah, ok, ok, perfecto. Ya lo explica después. Porque después igual le lanza una frasecita, ¿no? Ahí mismo. Le dijo... ¡Ancón, Ancón! ¿Cómo? ¡Ancón! Le dijo Ancón. No puedo decirme lo que diga. Ok, ok. Mejor, mejor. Claro. Ares. Cuidado. Bueno, atención porque el partido estaba uno a uno, Cristal iba a la carga. Ya había ingresado Távara, ya había ingresado Irving Ávila. Mira esta, ¿no? La termina sacando Andy Vidal, que la continuidad lo ha hecho rendirá muy güey ni venas. Un González que, miren, no sé si Cristal logra pelear el campeonato, pero González va a pelear entre los mejores jugadores del torneo. En el once ideal está de todas maneras. Sí, claro. Romero tuvo el gol de Cristal. Esa pelota pasa cerca. Y acá. Pase atrás. Control. Y había mano. ¡No! El árbitro ve que hay una mano en el área. Pero... Después va a ir al VAR y antes se produce este escaramuza. Era un partido caliente, ciertamente. Ambos peleaban por su objetivo. El árbitro va a terminar... Augusto Méndez va a terminar echando por un lado a Távara. Primero esto. Justin Alarcón controla. No es penal, ¿no? No, aparentemente que hay un hombro. Ojo, ¿ah? Que mucha gente a veces dice... ¡Ay, pero tienes la mano pegada! Ojo, que con mano pegada tú puedes cometer penala. Sí, claro. Porque con la mano pegada si haces... Puedes hacer movimiento... ...con intención de moverte para... Para... Esto... Pedal de barcos el año pasado contra la U en la final. Exacto. Exacto. Es mano y listo, hay que cobrarlo. O sea, la mano pegada te exime responsabilidad si es una mano sin intención. Pero si tú la pegas y a propósito haces el movimiento de todo el cuerpo... Para obstaculizar... Claro. Obstaculizar, perdón, el balón. Claro. Bueno, y aquí corregía esto Menéndez, ¿no? Y sobre el final iba a ocurrir esto, el pase y el gol de Irving Ávila. Claro, lo que no me quedó claro si fue posición de Ávila o posición de estos... De Ávila, de Áviles. Ah, de Ávila, claro. De Ávila, claro. Ahí está. Y antes no hay... Antes acá... Ya, ok. No, era de Ávila, ¿no? La ansiedad de querer marcar el gol... Lo que hubiese sido para crecer el triunfo, ¿no? Vamos a la pausa y venimos. Y nos vamos al Cusco. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, amigos, Enrico Garci! Tú eres hincha con peso del deportivo Garcilaso. ¡No! ¡Con máscara, ve! ¡Con máscara, mira! ¡No! Lo que pasa es que... Lo que pasa es que cuando Garcilaso estaba en Copa Perú... ¡Claro, en Copa Perú! ¡Claro! De acá los impulsaba mucho, ¿no? Y la gente es muy agradecida. Yo se los distribuyo y también con mucho amor. Y les deseo lo mejor. Y acá está Christian Cueva, que entró y jugó bien. Pero lo que más me encantó... Los invito a ver este estadio, que es el segundo o más hermoso. ¡Miren esa cancha, amigo! ¡Alocinante! Es fútbol peruano esto. No, no, no es Premier. Esto no es... No es un partido de Copa Libertadores. Es un partido de fútbol peruano. No, quizás que... Hace unos años, cuando no estaba Garcilaso, Garcilaso... Es como que se distorsionaba un poco, ¿no? Pero ahora está... Cuando era el Real Garcilaso. ¿Ah? Cuando Real Garcilaso. Claro. No, hizo bien Cusco ahora en llamarse Cusco Fútbol Club. Claro. Bastante bien, porque agarró una identidad propia. Centro de Gordillo y aparece Lojas de Cabeza. En el primer tiempo a los 15 minutos. Anticipando para poner el 1 a 0 del local, porque el local era Deportivo Garcilaso. Y venía bien Cienciano con Díaz. Claro que sí. Pero mira esta. ¡Uh! Cerca. La media vuelta de Ugarrisa, que no es menos que Jamie Vardy jugando en Cusco con el Garcilaso. Le sale todo, hermano. Impresionante y de lujo encima. Mira esta en el postre. No la saca Vargas, que fue figura. Y entró Cristian Cueva. El ingreso de Cueva. Y nada mala. Y nada mal, Cristian Cueva. Mira esta, mira esta. Tivo Cienciano. Mira este. Increíble. Ugarrisa. Tapadón de Espinosa. Tapadón de Espinosa. Y acá... La Roja a Lojas. Quiere decir La Roja a Lojas. Sobre el número 68. Se quedaba con... Restaban 20 minutos, un poco más. Se quedaba con 10... Partido caliente, hermano. Un partido caliente. Fue este clásico. Clásico, pues. Claro que sí. Tiro libre de Cueva. Mira dónde pasa. A un costado de a la recta. En Cuevita tiró varias pelotas de pase-gol. O sea... Fue un buen ingreso. No es que entró a ver qué pasaba. Por ejemplo esta. Por ejemplo esta. Claro. Y Aldair Rodríguez la va a terminar tirando a un costado. Cienciano no empató porque la Virgen Grande dio... Sí, esta fue clara, ¿no? Dios es grande, la Virgen de mi tamaño. O de buen tamaño. Pero Vargas fue un figurón ahí en Garcilaso. Mira todo lo que llovió. Increíble. Mira lo que pone Cueva acá. Garcés. La pelota por un costado. Y deportivo Garcilaso. Cienciano. Cienciano en zona sudamericana. Está cerca de asegurar el torneo internacional. Garcilaso. Celebración del clásico, Richi. Mira. Ha sacado seis puntos de la zona de descenso. Tuve un buen constante para Garcilaso. Escuchemos. Nos vamos triste porque queríamos seguir en esa racha de ganar. Pero bueno, el fútbol es así. En realidad no hablo mucho. Más allá de los minutos que nos pueda dar. Yo creo que todo el tiempo le manejaron el partido. El arquero, los jugadores, se lo tiraron. Que está bien. Es parte de. Pero siento que hay que ser un poquito más. Más imparcial en ese sentido. Falta muchísimo más, ¿no? Para llegar a ese nivel que uno espera, anhela. Pero creo que voy por buen camino. Y tengo que darle gracias a Cienciano. A la gente de Cusco. A mi comando técnico. A mis compañeros sobre todo, ¿no? Yo voy paso a paso. Voy paso a paso. Lo primero que quiero es seguir teniendo minutos con mi equipo. Estar ahí. Tratar de realmente darle lo mejor que tengo al equipo. Después se verá, ¿no? El descenso. Totalmente. Y hablando del descenso. A propósito de eso. Vallejo sumó uno o dejó pasar dos. Contra DT. Si te quiere salvar, uno sub. Contra. Contra. Comercio está. Descendió Comercio, yo sé. Por este empate, claro. Claro. Pero digo, Vallejo quiere salvarse. Mira, este es impresionante, ¿ah? Sí, pero en casa debería ganar. Sin embargo... Yo particularmente veo muy difícil que Vallejo descienda. ¿Perdón? Veo muy difícil que Vallejo descienda. Sí, yo también. Pero... Va de un puntito en un puntito, se va salvando. Pero si mañana gana... Sí, pero ha ganado uno en una fecha, me parece, este Vallejo. Sí, o sea, está neolentito. Los demás están sumando de a tres. Ojo con eso, ¿ah? ¿Cómo es, no? El panorama a principios de año era para pelear arriba. Lógico, lógico. Según Manuel Núñez iba a perder el título, dijo Manuel Núñez aquí. Este era sobre el final del partido. Lo echaron a Betoto. Vamos a la pausa y volvemos. Cero a cero. Cero a cero. Muy bien, momento de irnos. Acá los chicos tienen algo que decir. Sí, yo para... Un abrazo para Guillermo Fretel, que ha estado de cumpleaños. Abrazo grande, Guillermo siempre nos ve. Y también para la gente de Country Club. Gael Arce y su equipo porque fueron campeones en la Copa Federativa en Chimbote. Muy bien. Un abrazo grande, Gael. Cumplido, Techi. Yo quiero mandarle un fuerte abrazo a Mateo Mata. Un abrazo, Mateo. Todo va a estar bien, ¿ah? A recuperarse. Y también, por supuesto, para mi sobrino, Zahel Zarate Velázquez, que ha cumplido dos añitos. Un besote, ¿ah? Ok. Yo para Valery Saldaña, un besoto. Feliz cumpleaños para ti y para que lo pases súper, súper chévere. Yo le envío, ah, le envío. Le envíale, pues. Un saludo a mi doctor, al doctor Luis Enrique Arias, un abrazo. ¿Qué doctor? Ya le voy a contar, ya le voy a contar. ¿Doctor de qué? Doctor, yo también le voy a... Ya van a ver, ya van a ver. Chao, gracias.